¿Qué es la relación entre el Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja y la Universidad? Yo creo que es necesario, oportuno, fundamental y fundacional esta relación entre el Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja y la Universidad. Hoy este convenio es para empezar a trabajar como experiencia piloto con algunas escuelas de la secundaria de la capital y nuestro colegio preuniversitario en todo el acompañamiento que significa a través de talleres y tutorías en los espacios curriculares de matemática, de lengua y de contenidos digitales. Y vamos a seguir trabajando fuertemente para que los docentes podamos empezar a pensar a este sujeto educando que ingresa a la universidad con otras características para que dejemos de transferir culpas, sino que la transferencia sea de recursos y la transferencia sea de saberes y la transferencia sea de oportunidades. La articulación comienza en un trabajo profundo con los docentes de nivel medio y de la universidad, estableciendo acuerdos de contenidos en lo que significa el saber, saber y bueno, en las competencias a desarrollar y ver cuál es el vínculo del cómo se aprende y el cómo se enseña. El alumno del nivel medio viene con mucha dificultad hacia la universidad y en la universidad lo consideramos como un hecho, que ya se sabe leer, que ya se sabe comprender, que se puede entender o pensar cómo se resuelve un problema y en realidad es allí donde está la necesidad. Los estudiantes de nivel secundario van a poder experimentar una previa de lo que nosotros llamamos la expungular, que se va a hacer en agosto y que tiene que ver con una muestra en pequeña escala de lo que representa cada departamento con la oferta académica que tiene a través de las secretarías estudiantiles. No queda ahí el proyecto, sino que además se extiende a las sedes, a las sedes del interior que tiene el Ministerio de Educación y a las sedes del interior que tiene la universidad. Ustedes recuerden que nosotros venimos de un proceso también muy significativo que tiene que ver con 9.348 ingresantes en el año 2016 y que representa de algún modo el prestigio que ha ganado la UNLAR en cuanto a que se la selecciona o se la elige para que estudiara acá.